Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, este video se hace con el fin de compartir estrategias didácticas y herramientas digitales que nos puedan servir a todos los docentes en estos momentos que vamos a empezar a implementar las clases virtuales. Así que nosotros como licenciados en comunicación vamos a crear una serie de videos y de contenido educativo que les pueda ser de mucha ayuda en este tipo de clases. Bueno, primero, muy importante, tener clara cuál es la temática que voy a dar. Así como nosotros hacemos una transposición didáctica en las clases presenciales, es muy importante tenerlo en cuenta también a la hora de hacerlo virtual. Ojo, hacer clases virtuales no es simplemente pararme frente a una cámara y hablarle a los estudiantes una o dos horas. De hecho, si hablamos de pertinencia a la hora de hacer conferencias, podemos hablar hasta de 40 o 50 minutos. Sin embargo, me imagino que algunos colegios van a decir, no, si las clases son de dos horas, pues hagamos las dos horas virtuales. Entonces, vamos a intentar dar estrategias, pero no debería ser lo adecuado. Ahora, si nosotros tenemos clara esa temática que vamos a implementar con los estudiantes, ahora vamos a pensar también en las metodologías, que ahí es donde entra la didáctica. Y nosotros tenemos claro todos esos tipos de elementos desde la presencialidad. Y créanme que es fácil hacerlo también desde la virtualidad. Así que vamos a dar diferentes puntos para tener en cuenta a la hora de crear esas clases virtuales. Primero, tenemos clara la temática y tenemos claro el grupo. Además, debemos tener claras las posibilidades o acceso a internet que ellos tengan. Y a las diferentes herramientas que ellos puedan tener en sus casas, ¿cierto? Entonces, primero, si queremos hacerlo a través de una LMS, Learning Management System, como Moodle, Blackboard, pues algunas instituciones educativas lo tienen. Sin embargo, si yo lo quiero hacer desde una institución educativa o desde mi casa y no encuentro una herramienta gratuita, pues tenemos en este caso a MilAulas. MilAulas permite, con toda la interfaz de Moodle, crear aulas virtuales de manera gratuita. Y ahí puedo alojar a mis estudiantes, puedo alojar todos mis contenidos virtuales y puedo ir haciendo todas las actividades que tienen las facilidades de Moodle. Sin embargo, esto a veces puede ser un poco complicado para algunos cuando no tenemos alguna relación con esos ambientes virtuales o plataformas de gestión del aprendizaje. Así que en este caso yo les puedo proponer Wix. Wix tiene una serie de plantillas que son de uso comercial. Sin embargo, le podemos sacar algunos alcances pedagógicos. Y es que me permite alojar contenidos, me permite hacer hipervínculos, me permite darle usuario y contraseña a mis estudiantes. Así que si yo lo incluyo como una manera o un medio que me permita llevar a mis estudiantes en un solo sitio a diferentes plataformas o estrategias, es perfecto. Ejemplo, yo puedo tener un link que me diga Muchachos, después de ver este video vamos a hacer esta actividad y denle clic acá y los va a llevar a una carpeta de Google Drive. Esa carpeta de Google Drive que ya está creada previamente pueden ir subiendo todos sus productos. Adicionalmente, nosotros podemos hacer curaduría de contenidos. Entonces, olvidémonos que tenemos que crear todas las páginas y todos esos recursos que vamos a utilizar en clase. En la internet hay muchísimo de eso. Entonces, vamos a buscar en sitios estratégicos como YouTube Académico, desde Google y otras páginas que nosotros consideremos muy pertinentes. Videos, audios, infografías, historietas. ¿Qué se puede trabajar con ellos? Ejemplo, que Educatey tiene un montón de actividades desde sopas de letras, crucigramas, cuestionarios que ya se han realizado sobre X temáticas. Simplemente es entrar a EducaPlay, buscar la temática que consideramos pertinentes y lo vamos a tener en cuenta ahí. Sin embargo, en la virtualidad esto puede ser útil siempre y cuando nosotros hagamos retroalimentación de todo lo que le compartamos a los estudiantes. Es decir, listo muchachos, vamos a hacer esta actividad en EducaPlay y en esos cinco minuticos van a desarrollar la sopa de letras y nos vamos a reunir nuevamente o vamos a mantener en línea para hablar sobre lo que encontraron en esta actividad. Y así se va dinamizando y se va socializando y se va haciendo participación también en las clases virtuales. Muy importante generar participación, que eso no sea solamente escuchar de allá para acá. No, esto debe ser siempre en doble vía. ¿Listo? Y un tercer momento es la bioconferencia, ¿cierto? A veces nos preocupamos mucho por la aplicación o la plataforma que sería mucho más útil para esto. Ojo, es importante, pero acá lo más importante es la metodología. Entonces hay aplicaciones o plataformas como Hangout, como Meet, como Zoom, como Skype. Pero bueno, ¿cuál es la mejor en estos momentos? Bueno, desde la interfaz, pues todo el mundo, en estos momentos la gran mayoría tiene acceso a Google, a Gmail, entonces les puede servir Hangout y Meet. Sin embargo, a mí me ha ido muy bien con Zoom. ¿Por qué? Porque me permite ser el administrador de los micrófonos y de cámaras de mis estudiantes. Puedo grabar el encuentro. Tengo 40 minutos desde la versión gratuita, aunque últimamente eso se ha actualizado y se ha mantenido por más de 40 minutos. Y hay otras herramientas. Por ejemplo, por ahí los docentes me estaban compartiendo AdoptConnect, que está gratuito por 90 días. Hay también plataformas de Windows. AnyMeeting creo que es otra herramienta que nos puede servir. Entonces, acá lo interesante sería poder explorar todo ese tipo de herramientas que nos pueden servir a nosotros. En otros videos vamos a empezar ya a hablar de cómo debería ser la estructura de mis clases. Cómo puedo dinamizar, cómo puedo hacer evaluación de conocimientos previos, qué herramientas puedo utilizar. Chao, estamos hablando.